¡Guardianes de nuestro cielo, caballeros del aire! Que ofrendaron su vida por un Perú soberano y señor Se fueron hacia la gloria, volaron de frente al sol En el alma llevándose un lema para la paz del sacrificio es honor Perederos de Quiñones, la paz ya nunca olvidará Que con arrojo, valor y heroísmo defendieron su integridad Perederos de Quiñones, todos los cielos del Cenefa están Asombrados de tanta bravura, admirados de tal dignidad Nuestras alas vencedoras, siempre alertas, desplegadas Serán constante en nuestro meraje A quienes dieron la vida, la paz ya Y más allá del horizonte En donde viven nuestros cóndoles Serán vigías eternamente Los herederos de Quiñones Perderos de Quiñones